...se dispara horizontalmente un proyectil de osogramos. Y penetra en un bloque de madera de... Perdón, perdón. Y penetra en un bloque de madera. De 9 kilos. Vamos a ponerle M mayúscula. 9 kilos son 9 miligramos. La velocidad del sistema formado por el bloque y el proyecto... Espérate, espérate que empezaba esto. Ossogramos, ¿no? Lo voy a poner todo un gramo. La velocidad del sistema formado por el bloque y el proyecto... Después del impacto es de 30 centímetros segundos. Calcula la velocidad inicial del proyectil. Bueno, pues esto es un choque inelástico. ¿Por qué? Porque la bala queda dentro de la... Dentro del bloque. Entonces, con un choque inelástico... La cantidad inicial de la guasta pequeñita... Más la cantidad inicial de la grande... Va a ser igual a la suma de las dos masas... Por la velocidad final del sistema. Porque quedan unidos. Es decir... Masa chica por velocidad de la bala... Por velocidad de la masa chica... Más masa grande por velocidad de la masa grande... Que ya sabemos que va a ser cero... Porque está quieta... Es igual a masa grande... Más masa chica por la velocidad final. Tenemos... Y lo puedo dejar para siempre que está en la misma unidad. Ocho por treinta... Más cero... Porque el bloque está aquí en los principios... Es igual a... Nueve mil ocho... Doscientos cuarenta... Nueve mil ocho... Nueve mil gramos más ocho gramos... Es lo que pesa... Nueve mil gramos... ¿Por qué lleva a pasar al pil? Me da igual... Me da igual... Me da 0,02664 centímetros por segundo. Me da igual... La velocidad es mucho menos... Porque claro... La masa es mil veces más que la otra... Ocho por nueve mil gramos más de mil veces más. Entonces... Y se arrocha un poquito y se para. O sea que eso que veis las películas... Del tío que le pegan un tiro y que hacen... ¡Wuaaa! Para atrás... Esto no es verdad. ¿De que a ti es un señor? O sea... No sé que te den... Si no... Porque es un soft bien elástico... Claro... Si te entras en el cuerpo... Te viene con mucha velocidad... Pero es que la masa es muy pequeña... Si es muy grande... Si te puede tirar para atrás... Te enllegaste... Grandecito... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!